Eso de frente se habla Pero a la pregunta le son las respuestas Con las acciones sacaré las cuentas Quien va llegando, ahí está la fila Y que los hechos y el tiempo diga Quiero a los reales que ando por un lado Y los asuntos serán recordados Prefiero pocos y verdaderos Que está rodeado de envidia y traicioneros